y aquí con otro vídeo para el canal de reparaciones en esta ocasión me traje estos audífonos que son de la marca ya habrá este modelo se llama move en la caja este modelo es muy especial se escucha muy bien la verdad y me ascieron por un detalle no enciende aún así los hayamos cargado no encienden bueno encienden pero nada más los leds cuando está conectado el cable de carga aquí lo pueden ver pero ahí están prendidos dice una vez desconectados ya no se ve ningún led esto porque sucede lo más probable es que sea la batería estoy 100% seguro es que hay que revisarlos y empezamos a quitar la almohadilla es muy muy fácil el cambio estas almohadillas están muy difíciles de instalar la verdad no sé por qué esta marca se complica tanto a la hora de poner las almohadillas pero bueno ellos tienen sus motivos y sus complicaciones a mí la verdad se me complica en lo personal pero bueno lo que voy a hacer es quitar la bocina para desoldar los cables son solamente tres tornillos los que se necesitan retirar lo que sí estamos está bien poner es este tipo de malleta porque hace que no se meta es como un cubre polvos la verdad porque casi ningún fabricante lo pone y habrá especial atención en eso para que los objetos extraños o metales cerrosos no entren en la bobina del imán de la bocina porque eso trae muchos problemas bien por ese detalle bueno vamos a proceder quitamos la bocina con cuidado y aquí está pegada vamos a desoldar la bocina de esta del lado L vamos a cuidarla que no se le pegue ningún tornillo para tratar de desarmar esta pieza no vemos ningún tornillo por ningún lado y lo que se hace aquí es es de rosca ahí está se quita muy fácil la verdad y aquí ya estamos viendo el problema por aquí se puede ver que pues está sin duda e inflada la batería y estos daños se deben a que es un defecto de fábrica que la verdad es que creo que no se pueden detectar y otro es que el cuidado de que le tengas a la batería porque muchas veces no lo cargamos adecuadamente o el calor o incluso otros factores pueden dañar nuestra batería y pueden hacer que esto suceda el que cargues mal los aparatos que los cargas en automóviles cosas de esas llevaría el porcentaje pues veo que está sulfatada la tarjeta y eso puede dañarnos más o levantar los los componentes de la tarjeta y dañaría así nos que ya presionó que en el cambio de la de la batería conseguimos un equivalente que viene siendo esta batería vamos a estar esta batería es un poquito más grande por ende es más este puede contener más miliamperes eso trae como consigo que aumente más la duración de la batería y pues vamos a ponerlo para ver si si va a funcionar los auriculares hay que hacer que prendan los auriculares y van a deben de encender bien y otra cosa que hay que detectar es que la batería dure lo que tenga que durar lo que dice la caja o más que aquí ya la conectamos la batería nuestra batería quitamos ahí está su primer encendido y ahí está encendido vamos a hacer unas pruebas para ver que todo esté funcionando bien y vamos a cerrarlo como es debidamente ok ya quedaron los audífonos ya los armé batallé un buen con las almohadillas porque si están muy complicadas de instalar y vamos a enlazar los vamos a apagarlos y luego lo vamos a volver a encender ahí están un modo emparejamiento o sea el menú y los va a buscar nuestro celular y los detectó lo vamos a enlazar y ya tenía aquí música electrónica ok ya que ya se están escuchando los auriculares de los dos lados luego hacer una pequeña prueba les escuchan los dos lados si están escuchando bien los audífonos si preguntan por por la calidad aquí vamos a verla bajarle ahí ya la estoy bajando la voy a pausar en medio ahí ya se ha pausado si preguntan por la calidad del sonido pues no está no puedes exigir mucho este no se escucha tanto bajeo la verdad no vibran los audífonos cuando les subes el volumen máximo pues es para personas no tan exigentes si lo que buscas es calidad en los materiales un poco de calidad en los materiales esa es buena opción además de que si están un poquito baratos los audífonos y sobre la reparación la batería es algo inusual que es la verdad es que que te pase es lo de la batería pero se puede reparar solamente es que no los más tengas tan tan guardados tanto tiempo porque si la batería se puede inflar más incluso se puede levantar más el plástico y te puede ser un desorden ahí con la tarjeta te puede levantar componentes que ya es irreversible el daño y tendrías que cambiar la pieza completa bueno si necesitas reparar tus audífonos puedes igual contáctame para la página de preparaciones y igual te mandaré la cotización y nos estaremos viendo hasta la próxima chao